Hola, hola mi bonita comunidad, besitos, abracitos, bendiciones, todas las cosas más tiernas y lindas para cada uno de ustedes. Nosotros todo el tiempo estamos taponando nuestra piel, inclusive con nuestras cremas, amores lindos. Por eso es tan importante exfoliarnos el rostro una o dos veces en la semana. Yo les recomiendo que si son personas que tienen acné, la piel muy brotadita, se hagan una exfoliación dos veces por semana. Y si tienen la piel así sanita, gracias a Dios como la mía, una sola vez en la semana. No hay necesidad de nada más. Porque nosotros nos aplicamos que el maquillaje y ahora las chicas que se aplican tanta cosa, que el contorno, la base, la prebase, el primer, los polvos translúcidos, polvos compactos, rubor cremoso, luego el rubor en polvo, luego el iluminador, capas y capas de cosas que uno se ve divino, precioso. Bueno, ellas porque yo donde me llega a aplicar todo eso parezco una pasta arrugada, pero todo eso tapuna la piel. Y aparte de eso, las cremas también, que la cremita, que el aceitico, que el serum y solemos simplemente lavarnos nuestro rostro y listo. Así que una vez en la semana una buena, buena exfoliación. El uso de un tónico es increíble. El papel de los tónicos, y sobre todo este que hicimos hoy, es aclarar el rostro. Nos ayuda mucho con los granos, con el acné, con el brote, con el salpullido, con los punticos negros. También nos ayuda a reafirmar la piel, a tensar la pielecita. Nos ayuda muchísimo con las ojeras. Lógico, ninguno de estos productos, ni los que hemos hecho acá en el canal, son milagrosos. Pero créanme que sí, ayudan bastante. Y más, si tú tomas esto como una bonita disciplina. Así que en las noches que tú te desmaquilles muy bien, y así no te maquilles, tu rostro está taponado por toda la tierra que recibiste. Inclusive por los rayos, las luces, violeta, las luces de todo esto, de celulares, y todo eso va taponando nuestro rostro. Entonces nos lavamos muy bien nuestro rostro, que esté súper limpiecito. Nos aplicamos el tónico supremamente frío. Dejamos que se seque en el rostro, y eso va a nivelar nuestro pH. Y después ya seguimos con nuestra crema nocturna, con nuestro serum de contorno de ojos, con todo lo que quieran aplicarse en la noche. Así que si tú no lo has incluido en tu Skincare, en las noches, incluyelo amor. Porque tú vas a ver cambios muy bonitos. Es un hidratante, es tónico porque es con agua. Así que hidrata la piel a profundidad. ¿Listo? Esto, lógicamente, si tu piel está bien limpiecita. Este tónico se va a utilizar durante todas las noches, todo el mes, hasta que se te acabe. Y listo, después te preparas otro que tengamos aquí en el canal o el mes. Así que vámonos para la cocina y les muestro cómo fue que nos preparamos este hermoso tónico. Vamos a poner a hervir a punto de ebullición durante 5 minutos, media taza de agua. Colocamos nuestra agua en un recipiente. A nuestra agua hirviendo le vamos a colocar un puñadito de clavitos de olor. Los clavitos de olor contienen eugenol. Y el eugenol son los que van a ayudar a la piel contra el acné, contra las arrugas, porque es un analgésico y antiséptico natural. Como segundo ingrediente, vamos a colocar también una manotadita de anís estrellado. El anís estrellado es un alto antioxidante, por lo tanto, también va a acelerar la producción de colágeno. Nos va a ayudar muchísimo a proteger la piel y nos va a prevenir esas arrugas prematuras. Y si ya las tenemos, también las va a suavizar. Así que al igual que nuestro clavito de olor, también vamos a colocar en nuestra agua hirviente el anís estrellado. También le vamos a agregar una manotadita de manzanilla. Yo la tengo así seca, pero si tú la consigues fresquita, la puedes lavar entre vinagre con agua durante 20 minutos y la puedes usar. La manzanilla nos va a ayudar muchísimo porque regenera las células de nuestra piel, hidrata nuestra piel a profundidad y es un desinflamante natural. Lo vamos a dejar por una hora. Después de la hora, vamos a colocar nuestra mezcla en la licuadora y vamos a licuar por unos 3 minutos. Vamos a pasar nuestra mezcla por un colador de tela muy limpiecito, para que de esta manera no nos queden residuos de anís y de clavitos de olor. Vamos a reforzar nuestro tónico con una cucharada de maicena o fécula de maíz maicena. La maicena es astringente, por lo tanto nos va a equilibrar nuestro cutis. Así que vamos a revolverla muy bien y que no nos quede ni un solo grumo. Y listo, vamos a envasar y a meter en la nevera. Aquí está nuestro divino tónico, entonces lógicamente la maicena se va a quedar aquí abajo. Entonces tú siempre que lo vayas a usar, lo revuelves. Eso sí, asegúrate de que esto esté en perfecto estado. El mío se acabó de dañar, pero no importa, así lo vamos a utilizar. Pero lo ideal es que tú lo mantengas siempre en la nevera totalmente frío. Esto te va a desinflamar también el rostro. Si tú tienes el rostro rojito también te va a ayudar. Y antes del maquillaje también es súper, súper lindo. Les cuento que yo dejé de lado mucho el polvo compacto. Estoy utilizando mucho polvito suelto. Porque se ve todas las imperfecciones del rostro, pero la cara se ve tan linda. Entonces ahora estoy usando mucho polvito suelto. Me parece más chévere y para retirar es súper fácil porque en realidad es muy poquito. Un polvo translúcido no es que se pegue mucho, pero entonces se ve la piel súper linda. Y se ve aquí ya súper rápido. Aquí tengo polvito translúcido y aquí no tengo polvito translúcido. Entonces simplemente tú con la yemita de tus dedos te vas a hacer así. Y a toquecitos, a toquecitos, a toquecitos que esté total, totalmente fría. Te lo vas a dejar así y listo. Vas a dejar que se seque y así todas las noches. La cantidad que tú quieras. Así se siente fresquito, se siente ese frío rico. Predomina ese olor del clavo de olor. Predomina bastante. Así que es súper rico. Y así vas a utilizar tu tónico. Lo tapas nuevamente. Lo vas a meter a la nevera y así durante todas las noches. Te recuerdo, dejas secar y luego te aplicas tu crema. Un tónico no reemplaza una crema hidratante nocturna. Un tónico no reemplaza un serum de contorno de ojos nocturno. Así que esto es un tónico hidratante. Es una agüita que desinflama la piel. Este tónico por llevar la maicenita nos va a ayudar a aclarar la piel. Si tienes manchitas, va a refrescar, a nivelar tu pH y luego tu cremita. Listo, amores lindos. Así que deseo de todo corazón que se hayan disfrutado esta receta. Que la preparen y si la preparan, amores lindos, los invito para que le tomen la fotografía y me la manden a mi Instagram, que se llama igual que este canal, Diana La Torre Bendita Tus Manos. Para yo ver que hicieron esta hermosa y súper económica receta. De hecho, si hacen más cantidad, le ponen un moñito y le regalan un frasquito a su hermana, a su tía, a su mejor amiguita. Un tónico facial que van a mantener en la nevera totalmente natural. Besitos y abrazos para todos y para todas. Mi Jesús, nos los bendiga, nos bendiga, sí. Y nos vemos la próxima semana con otra bonita receta. Chao.